Ciudad de México, 16 de octubre de 2019. Bueno, ¿cómo llamas tu papá? Elías Salazar Acosta. El mero nombre. Elías. ¿Y mamá? Aquí es donde tengo dos. Tengo dos mamás. Mi mamá biológica, María del Carmen. Chávez Jauregui, María del Carmen. Biológica María del Carmen. Y mi mamá que me cuidó, María del Ourtes. Mamá que me cuidó, María del Ourtes. Y tengo más mamás que son mis abuelas. Mi abuela y mis tías, pero bueno. A mi abuelita materna le decía mamá Juita también. ¿Mi abuela materna? ¿Ya murió? Ya, ya murió mi madre biológica también. ¿Cómo se llamaba la abuela materna? Mamá Juita. Mamá. Juita, Juita. Juita. Juita, con J. Juita. Así de Juita. Juita. Ajá, Juita. Juita. Se llamaba Juanita, pero de pequeñito no podía decir yo Juanita y le decía Juita. Mamá Juita. Listo. ¿Quién más murió que te diera afecto? Mi primo Alejandro. Murió mi primo Alejandro. Y mi hija, mi segunda hija, ella no nació viva, pero tuve la fortuna de cargarla y vestirla cuando me entregaron su cuerpecito. Listo. ¿Cómo se llama? Le puse por nombre Ayari Paola. Ayari Paola. Paola. Tendría ahorita 13 o 14 años. Listo. Hace 14 años. Listo. Expectativas. ¿Qué esperas lograr hoy? Sanearme mi alma, mi ser completo. Tengo muchas expectativas y espero que se cumplan. Vamos a mirar cuáles nos permiten. Sí. Dame la primera. Bueno, ya dijimos las personas que fallecieron. Sí. Miedo. ¿Miedo a qué tienes? Yo tengo miedo excesivo, como pánico. Yo sé que el miedo es como una alerta, pero no cuando está desmedido. A veces me siento pánico, a veces me cuesta mucho trabajo salir a la calle y como que me estreso. Inseguridad. Inseguridad. Es como que falta de control de emociones. Falta de control de emociones. Timidez excesiva. Yo soy una persona muy introvertida. Aunque de entrada no lo parezco, pero me cuesta mucho trabajo socializar. Listo. ¿Con quién vives? Soy casado, vivo con mi esposa y mis dos hijas. ¿Cómo llama tu esposa? Jessica María. Listo. ¿Qué otra cosa tienes ahí en la lista? Tengo depresión frecuente y es profunda. Como que es una depresión que me pegó desde que yo era niño. Por la pérdida de mi madre. Mi madre murió cuando yo tenía siete años de edad. No, no lo pude superar. Listo. Cuando yo tenía siete años. Tengo, padezco, padecía un apetito voraz. Me quiero comer media vaca. Te se coma de la entera porque la otra media no le cabe en la nevera. Es un apetito tremendo el que de repente me cargo. Mucho apetito por comer. También me quiero deshacer de rencores viejos, añejos, muy arraigados. Ya no quiero cargar cosas. Rencores viejos. Listo. Tengo mucho descuido físico en mi persona. A veces, por darle a mi familia, yo me descuido. El peso, mi arreglo personal. Como que yo siempre paso a un segundo o tercer término. Y eso, pues ya no, no quisiera cargarlo tanto. Listo. Quisiera, si la fuente nos lo permite, bajar de peso. Cambiar mi programación para ya no ser una persona obesa. Yo no quisiera morirme obeso en esta vida. Es algo, de hecho, tengo una cirugía gástrica. Me hicieron un bypass gástrico. Y sí, aparentemente reduje mucho de peso, pero ya lo volví a ganar. Y es algo que no me explico. Como que algo me hace que suba de peso. Perdí peso, pero lo voy a agarrar. Me gustaría perder de ese peso. Me gustaría llegar a 90 kilos o a 100 kilos. Sí, sí es factible, pero... ¿Cuánto pesas ahora? Como 162 o 163 kilos. ¿160 kilos? Sí. Listo. Y me gustaría perder cuando menos 60. Sería genial. Me preocupa mi matrimonio. En la ocasión anterior que no pude venir, fue porque mi esposa se me enfermó y... estuvimos en el hospital. Perdió mi esposa su brazo derecho. Por un coágulo de sangre. Y eso ha venido a deteriorar. Ah, me acusó. Sí. Por eso yo no pude venir y se le abrió la oportunidad a mi hermano. del cual antes di testimonio. Eso. Entonces, este... ¿Y le pusieron alguna prótesis o no? No, todavía no. Los médicos dicen que es un proceso y que primero tienen que encontrar lo que le está generando los trombos en la sangre. Por un trombo. Ajá. Pero mi vida con ella siempre ha sido buena, nada más que... En el último año, antes de la enfermedad y ahora con la enfermedad, no se ha llevado bien. Entonces, si soy yo el... Ah, listo. Vamos a mirar. El responsable. ¿Están dando si una pastillita de aspirina todos los días o no? Le están dando anticoagulantes. Le dan este... Para el corazón. Ella está controlándose el peso. Procuramos en toda la familia, hijas y yo que soy su esposo, en darle la mejor atención posible. Y pues estamos en ese proceso, pero la cuestión es la relación. Yo la siento que se está fragmentando. Entonces, también busco a ver si se puede ayudar o me puedo yo ayudar para salvar esa relación. Mejorar la relación con mis hijas. Porque de repente me dicen que me tienen miedo y no quiero que me tengan miedo. Quiero que me quieran. Yo las procuro, no las maltrato, pero a lo mejor se sienten que estoy aislado, que me aíslo. Listo. Y ya, si lo permite el tiempo y las características... ¿Cómo llaman tus hijas primero para escribirle aquí? La mayor tiene 18 años, se llama Sarai Lisset. Sarai, 18 años. Y la pequeñita Sharon, de 6 años. Listo. Y la intermedia que no está. Y pues yo no sé si se pudiera ver si yo tengo vidas pasadas. Listo. Vamos a hacerlo aquí. Y si hay bloqueos atrás, pues que se vayan ya. Listo. Necesitamos crecer. Y por último, pues a mí me ha gustado ayudar a la gente. Me gusta ayudar a la gente. Tengo un amigo, bueno, varios amigos que tienen técnicas de reiki y cuestiones así. Y con solo observarlos y aplicarlas, tengo pues esa facilidad de ayudar a la gente. O sea, a veces eso me trae problemas porque mis amigos me dicen, oye, a mí me costó el proceso y lo hago. Y tú nada más de ver cómo lo haces, o sea, cómo lo hago yo, lo haces tú y das el mismo resultado, todo está mejor. Y pues a veces se siente feo porque, bueno, eso es una habilidad que traigo, ¿no? Claro, natural, vamos a comenzar, pongo tus ojos aquí, al lado, aquí. Y vamos a iniciar, hacemos un corto en el video. Cinco. Me despierto. Es de noche. Es de noche. Es de noche. Tenía sueños. Sueños feos. Estoy en una cuna de color azul. Creo que tengo... Como cinco años o seis. Y siento... Que en el barandal de la cuna hay una... Una bruja. Una mujer mala con un cuerpo parado ahí en un lado. Y me da miedo. Pero no te quiere hacer nada. Si te quisiera causar daño, sabiendo que el bruja te hubiera devorado, O tú hubiera transformado en un ratón, o tú hubiera transformado en una lechuza. Y ya vimos que no. Simplemente te quiere mirar, te quiere ver. Al mor descubrió que tú tienes ese poder de sanación. Y ella también lo quiere tener, es bruja. Pero daño no te quiere hacer. La perdonas por quererte mirar. Sí. Perdonala. Y puedes seguir durmiendo tranquilo. No te quiere hacer daño. Sí. Ahora, ve profundo, a otro momento. Uno. Dos. Profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Si era de día o de noche. Si era de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Me encuentro en un espacio vacío. Me encuentro un espacio vacío. y cómo te sientes allí en ese espacio vacío solo aislado estoy solo aislado observa cómo eres allí no logro verme observa si eres energía y observa hacia lo lejos de ese espacio vacío hay algo y ahora que estás allí en ese espacio vacío libre desligado de todo lo material existencial observa qué consejo quisieras enviarle a Israel en la dimensión en la que está estoy como suspendido como... como en un vacío nada más ajá allí en esa suspensión en ese vacío vamos a probar la comunicación con la abuela porque la abuela no muerto murió el cuerpo que ella tenía el cascarón el estuche y ahora te podrás comunicar con mamá Juita intuitivamente telepáticamente telepáticamente espiritualmente como te das cuenta a través de la mente salúdala y pregúntale cómo está y pregúntale a mamá Juita si ella ha estado contigo que te digo no logro hacer contacto te voy a mostrar cómo es el contacto es telepático te voy a hacer algunas preguntas y no me respondas con la mente me puedes responder con el pensamiento ¿cómo te llamas? ¿cuántos años tienes? ¿dónde naciste? ¿trabajas en teléfonos? ahora sí te pregunto y me respondes con la boca ¿pensaste las respuestas? sí perfecto así es como llega la respuesta de mamá Juita y yo le voy a preguntar algo a la abuela abuela tu nieto Israel es tonto o es inteligente ¿qué dijo? ya ya me di cuenta de la respuesta abuela tú conoces a tu nieto mucho más que yo tu nieto lleva tus genes por todas partes es tu extensión, tu continuación ¿qué consejo le das hoy a ese nieto inteligente que tienes? ¿qué dice la abuela? me dice que no me haga tarudo que crezca me dice que soy fuerte ajá qué bonito pero que me gusta darle muchas vueltas a la cosa ajá me regaña es un regaño con amor es un regaño con amor abuela tú sabes a que tenía miedos tu nieto digo tenía porque eso termina hoy que estaba causando esos miedos en tu nieto lebo tu cheating ni tu ni ni tu ni 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 ¿Qué dice la abuela? La pérdida de su madre Listo Abuela ¿Su madre está ahí, en la luz también? Inalcanzable ahora Abuela Trata Logra, consigue la comunicación Para que Raela salude Haznos el contacto La conexión telefónica, abuela Abuela, ella fue tu hija o tu nuera Su hija Entonces abuela, más fácil que nos hagas la comunicación Pásala Para que Raela salude Raela, saluda a tu mamá María Lourdes María Lourdes Te hago una pregunta que ya le hice a mamá Juita ¿Tu hijo Israel ¿Es inteligente o es tonto? No contesta a ella Mi abuela dice que mi Mamá Ya no lo alcanza Listo Ya está en otra dimensión Que se llama Se llamaba María del Carmen Y que ya no está disponible la línea Ah, bueno Pero qué rico que ya María del Carmen Está trascendiendo ya en la dimensión que le corresponde Abuela ¿Y quién fue entonces María de Lourdes? ¿O quién es? ¿Qué relación tiene con Israel? Su mamá actual Es hermana de Son hermanas O sea que también es hija tuya Así es Ah, qué rico O sea, tu nieto fue un afortunado Tres mamás Y la mamá de las mamás Abuela Necesito que me ayudes con los miedos de tu nieto Necesitamos retirar eso ¿Qué los estaba causando? Además de la falta de la mamá Bialógica Eso Eso ¿Sería posible, abuela Que le retires ya mismo eso a tu nieto? Y en ese espacio coloques algo bonito Una cometa Un papalote Aprendiendo a montar en bicicleta Subiendo a un árbol Bañándose en una quebrada ¿Tú tienes cosas bonitas para poner en ese espacio a tu nieto? ¿Qué le colocaste? ¿Qué le colocaste? ¿Qué le colocaste? Cuando le hacía de desayunar En En la casa vieja Ajá Le gustaba mucho Entonces, abuela ¿Qué pillada te estamos pegando, abuela? O sea, que eras tú la que le hizo coger O agarrar Ese deseo por la comida a tu nieto Cocinaba muy rico Sí Abuela, te pillamos Te pillamos, abuela Ya sabemos por qué la comida Le atrae, le gusta a tu nieto ¿Y qué era lo que más le gustaba a tu nieto cuando estaba niño? Unas gorditas de masa Que le hacía Le preparaba yo a A su abuelo de él Y Y se sentaban a la mesa a comer Mi esposo Se las preparaba a él Masa Tortilla de masa Con Un poco de mantequilla y sal Abuela, me estás haciendo tragar saliva Ya me estás haciendo alambre ¿Cómo llama el abuelo? Abuela José de Jesús Quiero hablar con él Abuelo José Cuéntanos alguna anécdota con tu nieto Israel Caminando En las mañanas de día domingo A las cinco y media o seis de la mañana ¿Hacías levantar a esa hora a tu nieto? Sí ¿Y a tu nieto le gustaba esa caminada? Sí, íbamos A escuchar misa de gallo Ajá Y a veces por el camino Se ponía feliz él porque se encontraba moneditas tiradas Ah, súper Que luego De escuchar misa Salía y se compraba una geletina y me convidaba Ah, no, abuelo, súper Esas anécdotas Y Y lo de la tortilla de masa que hacía La abuela Tú le Enseñabas a tu nieto a hacerlas también Tú las hacías O las hacía la abuela No Mi esposa Ah, tu esposa hacía las tortillas Y nos las servía Era una tortilla más gruesa Como un sope Y Y le poníamos un poco de mantequilla Y se las picaba Se las aplastaba yo a A Israel A Israel A Israel Qué momentos tan bonitos, abuelo Abuelo Yo sé que tu nieto lleva tus genes también por todas partes Esto es tensión Tú que lo conoces ¿Qué consejo le das hoy? Que sea feliz Le das la fórmula para que sea feliz Porque abuelo Es muy fácil decir Ser feliz Pero si no le dices ¿Cómo? Él era feliz comiendo esas tortillas con mantequilla Pero tampoco podemos exagerar la comida, abuelo Al contrario Había que rebajársela Voy a tu nieto Dale otra Guía de felicidad Que no sea la tortilla Es que él no se conoce Él no se conoce Si él se conociera Sería distinto Hablando de su abuelo Tú que lo conoces Muéstrale a él Todos los valores que tiene Todo lo que él vale Todo lo que él ha luchado Todo lo guerrero que es Mientras yo tomo café, abuelo Muéstrale eso a tu nieto Para que él se valore Porque tu nieto no se valora Muéstrale los logros Los logros desde que él era un espermatozoide Y cómo luchando por esos laberintos oscuros Él llegó a ese punto, a ese óvulo y lo tocó Él fue el campeón Entre esa cantidad de espermatozoides que compitieron Muéstrale cuando él logró pasar la primaria Logró vencer esos retos Muéstrale cómo él superó la secundaria Entonces abuelo, mientras tomo café Cámbiale el chip A tu nieto Muéstrale el chip 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 Abuelo, ¿cómo vas? Es difícil, está muy fragmentado ¿Y qué problema hay? Difícil no es lo mismo que imposible, abuelo Imposible es algo que nunca se puede lograr Difícil es algo que se logra con esfuerzo, pero se logra Entonces, abuelo, desfragmenta todo eso No tenemos afán Toma todo el tiempo que necesites Pero necesitamos que tu nieto hoy salga nuevo Pierde Por momentos la conexión Abuelo, tu nieto es experto en telefonía, en conexiones Vamos, dale seguridad, dale confianza a tu nieto Que él valore todo lo que es Y que él aplique y potencie ese don de sanación que tiene desde nacimiento Él lo puede hacer Muéstrale lo buen papá que ha sido Muéstrale todos sus valores Que están pasando ahora dificultades con Jéssica, sí Pero es que es normal, entendemos a Jéssica Perdí un brazo Pero en términos generales, mira lo bueno que ha sido tu nieto Que se le estaba yendo Lo de la comida, sí Pero hay que tener en cuenta que la abuela cocinaba muy rico Pero eso tiene solución abuelo Necesitamos controlar las emociones de tu nieto Retirarle un poquito la timidez también Que no le tenga timidez a otros esqueletos forrados en piel con tripas por dentro Porque eso son las personas Caque en el colon, mocos en la nariz Entonces que tu nieto No se achicopale por eso Y otra cosa bien importante abuelo Hay que retirar los rencores Eso es basura emocional Porquería emocional Hay que pegarle una barrida bien buena A ese corazón y a esa mente de tu nieto Todos esos rencores viejos Fuera, out Ese espacio lo necesitamos para llenarlo con amor Con cosas lindas Y darle mucha, mucha confianza a Israel Que él ponga en acción todo ese potencial Esencial que tiene Todo ese carisma En la comunicación con los demás En el trato a los demás Retira de los miedos Y tu nieto queda espectacular Recuerda de toda esa niñez tan bonita que tuvo Esas caminadas contigo Abuelo, ¿cómo vas? Este cabre esto es muy duro Abuela, ayuda tú también Y como penitencia Cerrale un poco el pico A tu nieto Penitencia porque tú tuviste mucho que ver en eso, abuela Abuela, ¿quién te mandó a cocinar tan rico? Tan sabroso ¿Quién te mandó a probar con tu nieto las tortillas de masa? Entonces ahora como penitencia, abuela Cerrale un poco el pico a tu nieto Abuela, una pregunta ¿Tu bisnieta, Ayari, Paola, está ahí contigo? ¿Sería posible que la pases Para que Israel la salude? ¿Es posible que la pases para que Israel la salude? ¿Qué dijo la abuela? La está buscando Perfecto, esperemos a que la encuentre Para que la saludes Mientras tanto continuemos con el abuelo Me regañó Mi abuela Me hizo A ver lo que le hiciste a tu nieto Tiene Tiene Una cabeza muy dura No tiene Abuelo, ¿y a quién salió? No lo sé Yo creo que a su padre Pues hijo de tigre Sale pintado, abuelo Y a ti ¿Qué te sacó tu nieto? El querer a sus hijas Súper 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 Pero es muy burro Es muy burro porque Como se ha sentido solo No las disfruta Abuelo Dale una lección ultra rápida Un curso intensivo De expresar cariño A las hijas Hazlo Enseñale cómo Un curso intensivo Ultra rápido Para disfrutar A tus bisnietas Hablando de eso Abuelo ¿Tus bisnietas Son feas o lindas? Son preciosas Entonces dile eso A tu nieto Que a él le va a gustar Escucharlo Abuelo En este momento La relación con Jessica Está pasando por unas dificultades Que son completamente entendibles Muy normales Porque hay que entender también a Jessica Ella como mujer No se debe sentir bien Faltándole un brazo ¿Qué consejo le das a tu nieto? 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 Abuelo, ¿puedo saber lo que le estás diciendo a Israel? No escucha Le digo que debe de renacer Exacto, abuelo En su vida con su esposa, pero... Abuelo, te voy a dar un ejemplo por si te sirve con tu nieto Los españoles vinieron hace muchos años y conquistaron estas tierras La conquista famosa española, la conquista Pero después de la conquista vino la reconquista Explícale a tu nieto que él puede ir a la reconquista Si ya conquistó una vez, puede conquistar dos Dice que su esposa ya no lo quiere Ay, abuelo Dice que su esposa Está por Tolerancia ¿Por qué? Que no Dice que no Ya no hay esa unión Ve, abuelo Antes de que Israel conociera a Jessica No se conocía Por lo tanto, no se podían creer ¿Cómo se iban a creer si eran un par de desconocidos? Ni siquiera se habían visto Y un día Israel la vio Y dijo Esta chuequita es para mí Jessica lo miró y dijo Este gordito es para mí Y se unieron Se conquistaron Se dispararon las flechas de Cupido Vea, abuelo Hasta la fogata que parece más apagada Si uno la sopla bien Esos carbones vuelven a echar llamas Y se vuelven a encender Pues ese par Abuelo Son los futuros abuelitos De los futuros nietos que van a llegar Cuando A Yari O Cuando tus bisnietas se casen Pues Ese par Son inseparables ¿Cómo van a ser separables Si van a ser Los futuros par de abuelitos? Es un tarot vuestido Lo que pasa es que La representación La expresión del amor Cambia con los años Al principio Cuando uno está joven Se sienten mariposas en el estómago Ese corazón palpita Como un tambor africano Pero a medida que el amor Va madurando Cambia La expresión Pero ya Sarai Y Charon Son la unión De ese par de futuros viejitos Porque eso van a ser Jessica E Israel Un par de futuros viejitos Y también van a ser abuelos Como tú Entonces abuelo Aconseja a tu nieto Si hay que jalarle Las orejas Jálaselas Que se les tiran Que importa Pero tu nieto Es buen papá Tu nieto Ha sido buen esposo Hay que entender A Jessica Es mujer Por un lado Están los cambios De la menopausia Por otro lado Está el trauma Que representa Para una mujer Perder un brazo Abuelo ¿Tú crees que tu nieto Puede ir Por la reconquista? Fueron los españoles Fueron los ingleses Ahí en el cañón Ahí en el cañón de Gibraltar En el peñón ese De Gibraltar Que México Que México Perdió Toda esa parte De California Perdió a Houston Texas Que eso era de México Si yo sé que lo perdió Pero en algún momento Si México Toma la decisión Puede ir por la reconquista Si eso era de México Y México Era más grande Que Estados Unidos Entonces si México Puede ir por la reconquista De California Y de Texas Será que tu nieto No puede ir por la reconquista De Jessica ¿Qué le aconsejas Abuelo? Como he dicho ¿Qué le ordenas? Porque tú eres el abuelo Que le perdone Hágale Dele una orden Abuelo Donde manda abuelo No manda nieto Dele la orden A su nieto De que perdone Sáquele esa rabia De ese corazón Me dice Me dice Que en su casa Él manda Sí Pero se le olvida Que él nació Y se crió En tu casa Abuelo Dile que las casas Tienen un orden De prioridad Una jerarquía Que en el ejército Hay soldados Capitanes Tenientes Y también hay generales Y que tú eres el general Que es cierto Que el capitán Manda a su tropa Eso es cierto Pero el general Manda al capitán Abuelo No te dejes echar el cuento No te dejes manipular Dice que lo va a intentar No Abuelo Dile que intentar Es lo mismo que no hacer En el diccionario español De la Rala Academia Mexicana De Xochimilco De la lengua muy claro Dice Que intentar Es lo mismo que no hacer Intentir a Xochimilco No fui Intenté Comerme una torta Ahogada en Guadalajara No me la comí Intenté subirme al árbol No me lo comí Intenté ponerle Chile Habanero No le puse No, intentaré Lo mismo que no hacer Dile que no le intente Que él lo haga Abuelo Tu nieto es muy inteligente Y él busca la manera De darte la vuelta Pero tú eres el abuelo No te dejes manipular Dice que la mujer Lo insulta mucho Ay, vea Abuelo Mi abuelo En Colombia me decía A palabras de insulto Oídos sordos Y ojos que no ven Corazón que no siente ¿Qué son esos insultos Si un chino los escucha? Nada ¿Qué son esos insultos Si un ruso los escucha? Nada ¿Qué son esos insultos Si un sordo los escucha? Nada O sea que es tu nieto El que le está dando Una interpretación A esos vocablos A esas expresiones A doloridas de Jessica Dile que haga de cuenta Que Jessica Le está hablando en chino Se ríe Dice que Que lo malo Es que le entiende chino Es un cabra esto este Abuelo Tu nieto es muy inteligente Hay que reconocerlo Pero no te dejes Dar la vuelta No te dejes Mandarte ese chincón abuelo No te dejes Dice que Abuelo, ¿cómo vas? Ya le di el mejor consejo Listo Listo, abuelo Hablando en términos de fútbol Ya el balón quedó en la cancha de Israel Ya le corresponde a él Hacer la jugada y definir el gol Pero ya le pusiste el balón en su cancha En la pata Listo Bueno, abuelo, cambiamos de tema Los miedos que tenía tu nieto ¿Ya quedaron retirados? Muéstrale que nada puede pasar No lo van a ahorcar No lo van a fusilar No lo van a quemar vivo No lo van a arrastrar con un caballo salvaje No lo van a sentar en una silla eléctrica No lo van a torturar en la Inquisición Recuérdale que él está en México En la época actual Y nada de eso existe Me escucha y hace que no oye Es un cabresto este Es un chingón abuelo Jala las orejas Jala las orejas Y retírales esos miedos ¿Listo? Sí Abuelo La juventud se inventó una cosa tan rara Y es que ¿qué tengo? Tengo la depre Tengo estrés Estrés ¿Cuándo en nuestras épocas abuelo se hablaba de eso? Allá cultivando ese campo Ordeñando esas vacas ¿No? Ahora se inventaron eso Tengo estrés Estoy estrés Estoy estresado Cámbiale ese número por otro distinto Por el cinco Es un número más bonito que el tres Es que tengo de pre profunda Abuelo ¿Cuándo se habló de eso antes? Me refiere cuando se quedaba solo Pues muéstrale que ya no está solo Y si ya no está solo Ya no tiene por qué tener eso Que él no puede caminar para atrás Ni caminar mirando para atrás Muéstrale que si uno del campo Va por ese camino Mirando para atrás Puede caer a un abismo Puede picar una serpiente Puede pisar unas cucarachas No, uno tiene que ir caminando Mirando para adelante El pasado ya se fue y no regresa Muéstrale que él ya no es un niño Él ya es un adulto inteligente Grande Un buen papá Que ahora está acompañado de sus hijas Mañana va a estar acompañado También de sus nietos Entonces retírales esas Invenciones de la juventud Y moderno abuelo Ya está Listo Punto siguiente Quisiera ver mis logros Abuelo Muéstraselos Abre los ojos del alma a tu nieto Para que los vea Es que le digo un logro bien elemental abuelo Tú crees Que en una compañía Van a dejar 24 años Alguien que no dé la medida Alguien que no muestra resultados Alguien que no sirva a la empresa Y además le van a pagar por eso Eso no existe En ninguna parte Y eso lleva a tu nieto allí 24 años demostrando que es capaz Y la empresa lo ha reconocido Con solo eso que le muestres abuelo Es más que suficiente Tiene un problema él Él si ve esos logros Pero a él Su percepción de él es Que nadie más los ve Y lo demeritan Él me refiere Que él quisiera Que lo aceptaran Como aceptan a sus Hermanos más chicos Ajá Pero que le es difícil Porque su segunda madre No lo quiere igual La segunda madre Es María Lourdes Sí, también es mi hija Listo Quiero hablar con ella Abuelo Espera ahí un momento Por si me hizo tu ayuda María Lourdes Buenas tardes ¿Tú eres la mamá de Israel? Sí Pues qué interesante Porque además de ser tu hijo Es tu sobrino ¿Qué opinas de tu hijo? Que no lo quiero ¿Cómo lo quería? ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo cambiar de parecer? Me hizo mucho daño Siempre inventaba cosas Con su papá Decía que yo lo trataba mal Ajá Y después vinieron mis hijos Ajá Mira que Qué bonitos son Ajá Pero por culpa De ese cabrón Me hizo la vida difícil Y yo no lo quiero Lo tolero Porque tengo un compromiso Con mis padres Y con mi fe Ajá ¿Qué fe tienes Lourdes? ¿Eres evangélica? Soy católica O sea que eres seguidora De Jesús Sí Pero Ya sé por dónde vas Ajá Usted también es inteligente Como su sobrino Me hizo mucho daño Sí Y usted no sabe Lo que pasó con Jesús Cuando estaba en la cruz Adolorido Sangrante Alzó la mirada Al cielo Y dijo Padre Perdona a todos esos cabrones Porque no saben Lo que hacen ¿A usted se le olvidó eso? No Se me olvida Pero yo no soy Jesús Pero usted Se considera discípula De Jesús Sí Yo rezo ¿A en rezo? Es que rezar No es lo mismo que orar Rezar es repetir oraciones De memoria Como una lora Como una perica Pero no me hacen nada Yo soy fuerte Y aquí mis hijos Tienen que ser fuertes Lo quise mucho Como mi sobrino Pero Como mi hijo Cambiaron las cosas Lourdes Voy a hacer una prueba Porque una cosa Es lo que dicen Los labios Y otra cosa Es lo que dice El corazón Voy a hacer una prueba Lo que voy a hacer No es cierto No Es imaginario Vamos a imaginar Que te entra Una llamada Al celular Muy misteriosa La llamada Es una persona Que te quiere dar Una mala noticia Pero no sabe Pero no sabe Como dártela Te va a avisar Que hubo un accidente Muy grave Y que tu sobrino Hijo Israel Murió Mientras yo tomo café Recibe esa llamada Ya te lo dije No es real Es imaginaria Pero quiero darme cuenta Que sientes En tu corazón Porque tus labios Pueden decir una cosa Pero tu corazón No miente Yo tomo café Mientras recibes Esa llamada No es real Lourdes, ¿me puedes decir qué te están diciendo por el teléfono? ¿Qué es el accidento de Israel? ¿Te dijeron si es grave? Que acabó debajo del trailer. Que se murió. Lo siento, Lourdes. Te doy el más sentido pésame. Ya va a descansar. El pobre no podía estar sin su mamá. Ya lo van a ir a enterrar. ¿Y tú qué sientes, Lourdes, con la pérdida de ese hijo? Se me quitó un pesar. Uno menos. Dime la verdad, ahora que ya no está tu hijo, ¿lo querías? Como mi sobrino, sí. Como mi hijo me hizo ver mi suerte. Así son algunos hijos, Lourdes. Tengo que reconocer que él suplió muchas veces a su papá. Listo. ¿Era inteligente? ¿Te sentías orgullosa de él? Me apoyaba en él porque siempre veía a sus hermanos. Listo. Pero era un hijo de la chingada. Tenía tus genes también. Tenía los genes de mamá Juita. Tenía los genes... No, no, no. Mi mamá no. ¿De tu mamá no? Mi mamá no. Entonces, ¿de quién tenía los genes? Es para la chingada de su padre, el cabrón. Pero era tu cuñado. Me tuve que casar a huevo. Porque en el lecho de muerte de mi hermana... Me lo pidió. Ella veía que yo los cuidaba mucho. Ajá. Pero no es lo mismo. Yo tuve que dejar novio. Y tuve que casarme. Ajá. Y este cabrón se... Se cuando se enoja me dice... Yo no te obligué a que te casaras. Yo no te dije que te casaras con mi padre. Ah, un momento. Lourdes, yo entiendo algo. Eso es nuevo para mí. O sea, te casaste... Con el que fue esposo de tu hermana. Con el mismo padre. Con el mismo padre. Ah, guau. Y él... Él reflejó todo ese odio, toda esa ira. Cuando era mi sobrino, yo lo amaba mucho. Lo desvivía por él. Pero después se volvió como el alma de Judas. Se queja ahora de mí, pero... Pero está pagando, está recibiendo lo que se merece. Qué bonito, Lourdes, que te estás desahogando. Desahógate completamente. Libera toda esa carga emocional que tenías guardada en el alma. No puedo. No puedo. Este... Este encargo que me eché encima, no. Yo sé que te puede ayudar a liberar esa carga emocional, Lourdes. Pero... Tu papá. Ya no afecta mucho. Ya se murió. No importa, pero tú también te vas a morir. ¿Y los dos se van a encontrar allá en la luz? No, ese cabrón no va a llegar a la luz. No va a llegar. Lourdes, como es de inteligente tu sobrino. No va a llegar. A ese se escurre, se mete por cualquier huequito que encuentre. Él se la rebusca. Él demostró en la Tierra que era muy inteligente. Tiene... A pesar de todo lo cabrón que es, tiene un... Tiene algo. Él tiene algo. A pesar de que yo no lo trataba bien, veía por mí en cierta forma. Es una persona muy difícil. Mejor dicho, fue... Le acaban de avisar que... que ya se murió. Lourdes, ese cabrón de sobrino tuyo es tan inteligente que él estaba haciendo un simulacro a ver tú qué decías. No era cierto, Lourdes. Era un simulacro. Tu sobrino y yo nos pusimos de acuerdo para hacer... ese show. No era cierto. Pues ese cabrón te lo vas a tener que aguantar porque todavía sigue contigo. Hijo de la fregada de... Tomó el pelo. Es muy inteligente, Lourdes. Sí que me la hizo buena. Te la hizo. Ya se dio cuenta que sentías tú realmente. Bueno, Lourdes, me despido porque necesito seguir con el chingón de tu sobrino. Que la paz del universo esté siempre contigo, Lourdes. Abuelo. Sí. ¿Qué otro consejo antes de despedirnos le quieres dar a ese chingón de tu nieto? Que trate de arreglar las... las cosas con su mamá. Que trate no. Que las arregle. Tratar es lo mismo que no hacer. Vea, el tratado de la OTAN. No ha podido lograr la paz en el mundo porque es un tratado. No que lo haga. Que arregle las cosas. Eso sí. Dice, y si no me quiere de todos modos ya no queda en ti. Es lo que le dije. Pero, ¿sabes qué abuelo? Lourdes tiene razón. Ella estaba joven. Se podía haber ennoviado algún enamorado que la quisiera. Pero ese compromiso de tenerse que casar con el cuñado... Eso. Yo, estando en el papel de Lourdes, me hubiera sentido mal. O sea que ella tiene razón. El motivo de tomar esa decisión. Yo estuve en medio. Su padre vino a hablar con nosotros. Ajá. Con mi esposa y conmigo. Ajá. Después de un año de pérdida de... De María de Cali. Mi hija. Mi yerno es una persona que siempre vio por sus hijos. Ajá. Pero no podía cuidarlos. Tenía que seguir trabajando. Ajá. Y él vino a comentarnos que... que pensaba... que pensaba... que pensaba dar a los hijos a una casa de huérfanos. Ah, no. Eso sí no. Eso sí no. Y que la única... opción... era casarse con alguna de mis hijas. Para que quedaran nuevamente... En la familia. En la familia. Y Lourdes se ofreció voluntariamente... o ustedes la señalaron. Platicamos con ella. Ajá. Porque veíamos que ella... los quería mucho. Era... prácticamente otra mamá. Sí, hasta ahí se entiende... se entiende muy bien. Pero hay que tener en cuenta... que Lourdes no estaba enamorada... de Elías. No. O sea que Lourdes se sacrificó. Sí, fue un error que cometí. Bueno. Ya vendrán otras vidas. Ya tendrán oportunidad... de vivir diferente. Pero ya lo entendemos. Y ya... Israel también lo entiende. Abuelo. ¿Algún consejo final... antes de despedirnos? ¿Consideras que Israel... necesita algo más? ¿O ya está listo... para disfrutar esos 45 años... de vida que le faltan? Está en la mitad de su vida. Este cabrón es no. Le falta mucho. Le faltan 45. Tiene tiempo de disfrutar... de ser feliz... de conocer a sus futuros nietos. Él quiere más. Él no se siente satisfecho. Me dice que quiere crecer más. Ah, bueno. Que crezca. ¿Qué problema hay? Tiene tiempo para crecer... todo lo que quiera. 45 años. ¿Algo más, abuelo? ¿Algo más, abuelo? Oye, este cabrón... está listo para regresar... y comenzar desde ya... a disfrutar esa nueva actitud de vida. ¿Quieres saber, sí? ¿Quién fue antes? Haga el abuelo. Llévelo a un tour. A un paseo... por algunas vidas pasadas. Mientras tanto, abuelo... yo tomo café. abuelo a un recorrido por dos o tres vidas... que hayan sido bonitas. Dice que no pasa nada. Este sí es mío. Tiene tanta... Tiene tanta... ha cargado tantas cosas... desde el niño... que lo han cosido. La vida lo cosió. Pero descóselo. No se puede. Lo maduraron. Es como el mango... que uno siembra ahí... estando verde... lo... lo cose al sol. Algo así le pasó a este cabrezo. Pero es muy inteligente. Eso ya no es digno de cuenta, abuelo. Él le busca la salida... busca enredarte... te da la vuelta. Me dice que sí me acuerdo... cuando fuimos al río... a comer... mangos... y a nadar... le digo que sí. Mi yerno... tenía familia en Veracruz. Y en un paseo que fuimos... nos invitaron a comer... mangos... a la huerta. Había un río y... este cabrezo... le ha tenido miedo al agua. Se metió... conmigo, pero... nomás en lo bajito. y nos quedó... y nos quedó... son los mangos... a qué rico es poder comerse... un mango... acabarse el mango... y tirar el hueso... pero lo más rico es... estirar la mano... y poder agarrar otro. sí, sí me acuerdo, hijo... olvídate de todo lo que te hace daño... eso ya se fue... tú eres... tú eres... ahora... el ahora... el pasado... ya no está... y el futuro... no lo sabemos... haz el bien... en tu presente. Ese es el mejor consejo que te doy. te veo, gordito... adiós, abuelo... que la paz del universo te acompañe siempre... vete en paz... ahora Israel prepárate que amó a regresar... ubícate en ese paisaje de playa... que tanto te gusta... mientras disfrutas el mar... la brisa... las gaviotas... el sol... el cielo azul... yo voy a contar de uno a cinco... y con cada número... vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo... abre tus ojos muy feliz... emocionadamente alegre... cabronamente contento... al llegar a cinco... uno... te sientes ligero... te sientes liviano... como el primero... dos... sigue regresando... olvida todo lo que debas olvidar... para el bien de esa vida nueva que comienzas... cuatro... olvidar todo lo que debas olvidar... empiezas vida nueva hoy... preparado que va a regresar el más feliz... de todos los contentos... cinco... ¡Suscríbete! ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en la cama? ¿Como una hora y diez minutos? Es que precisión, una hora y diecisiete minutos. Eres bueno para calcular. ¿Y qué sensación tienes? ¡Ay! Se me... Se me bajó una bola de encima. ¡Ay, Dios! Apenas empiezo a sentirme... Empiezas a tomar posesión del cuerpo. ¡Um, hermanos! Ahora sí, ya estoy aquí. Ya regresé. Pues te hago la pregunta a todos, la misma que le hago a todos los que están aquí, ¿permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a suspender acá para darte la copia. Muy bien, aquí estamos en la Ciudad de México, hoy es el 17 de octubre de 2019, en el año 2009 acabamos prácticamente de terminar nuestra gira aquí en la Ciudad de México con Aurelio Mejía y con Eduardo Mejía y su servidor, Domenico Leone. Ya hemos dado el curso de Hipnosis Introspectiva, que ha sido realmente un gran éxito, grandes experiencias humanas, una gran oportunidad de crecimiento de cada uno de los participantes, todos han quedado muy, muy, muy contentos y satisfechos y en el grupo de WhatsApp que han hecho, han armado, ya estamos leyendo que todos están dando terapias y se están compartiendo esas experiencias. La cosa es que este curso no es simplemente un curso para aprender a dar terapias, ese curso es un curso de crecimiento, de evolución. Son cinco días que nos cambian la vida y nos abren panoramas muy amplios de relaciones humanas, de contacto y de ayuda al prójimo. También hoy hemos terminado el ciclo de terapias, igual hemos tenido experiencias hermosas, muy didácticas, muy liberatorias. Hola, gracias a todos por seguirnos. Como dice Domenico, hoy cerramos con broche de oro esta visita a la Ciudad de México que nos acoge demasiado bien. Nos vamos completamente satisfechos por cambiarle o dar nuestro granito de arena para cambiarle la vida a muchas personas que igualmente serán multiplicadoras de esos cambios positivos. Los invitamos a seguirnos en los canales de YouTube. El canal de YouTube mío es Domenico Leone Hipnosis. Suscríbanse. Aureliomejia.com Y el canal Hipnosis y Sanaciones. Asimismo pueden consultar la agenda de las próximas visitas internacionales que tendremos en la página www.aureliomejia.com Y pueden visitar también la página hipnosisysanaciones.com ¿En qué países estaremos dictando cursos próximamente? La próxima semana, del 22 al 26 de octubre de 2019, estaremos en Estados Unidos. ¿En Chicago? En la ciudad de Chicago, dictando cursos y practicando algunas terapias. Bogotá, estaremos en España. Posteriormente, en Estados Unidos, estaremos en México. Y así, seguiremos visitando todos los lugares del mundo donde podamos llegar a continuar transmitiendo y compartiendo este conocimiento de Aurelio Mejía con su hipnosis introspectiva. Muchos datos los encontrarán en pocos días también en el sitio www.domenicoleone.com Entrará en función en pocos días. Eso es todo por ahora. Esperamos que nos sigan viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el jefe no ha hablado. Entonces, despedimos hoy desde la Ciudad de México, 17 de octubre del año 2019. Mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.